¡Hola! ¿Cómo estás? Sí, tenemos que ir al colegio, ¿no? Sí, pero no es demasiado rápido. No, es que barbe. ¿Tendrías que haber quedado unos días más en la cama? No, ni loca, ni aburro. Sí, pero esto no es una cuestión de aburrimiento, sino de cuidado, ¿no? ¡Hola! ¡Cuidado, Paco y espacio! Quería saludarte. ¡Pas! ¡Pas! ¡Adiós! ¡Despacito! ¡Despacito, Mariana! ¿Y qué hay, qué hay? ¿Que entre tu hermano y vos no van a llevar otra vez al hospital? No, al hospital vuelvo nunca más. Mucho menos ahora. ¡Ay, mi amiga! ¡Me alegro mucho! ¡Ahora va a estar todo bien! ¿Pero qué fue eso tan importante que pasó así? Lo más importante que me pasó en la vida. ¡Opa! Bueno, hay que festejar, vamos. No, ¿por qué no festejan acá desayunando? No, mamá, porque no se esperan las chicas. Ya lo debes saber, pero igual te van a agarrar, te van a besar, te van a abrazar, así que van a ir por acá. ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué le dieron el alto a Paula? Y así va en la arena con Víctor. ¡No! ¿Cuándo? Y parece que él está loco de buen falla. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Viste donde dijo nada? No, no, no lo dije. ¿Verdad? No fue así. Pasó tanto en la pobre Paula. Sí, sí, pero por lo menos sirvió por algo. Pero ahora está bien con él. Sí. Si lo parece. ¡Ay! Me tiró todo de lo dicho en contra de Víctor. Está re enamorada. ¡Ah! ¡Ah! Eso se sabe. Es la mejor noticia que tengo cuando me lo tocan y ya lo puede creer. Y yo, Tamara, cuando me dijo que me quería y que íbamos a estar siempre bien en el punto. Me tengo que ir a la vida. ¡Hola! Bueno, ¿no tenés escuchado lo que has escuchado? No, no. No, no. Está todo bien. Me voy a la burla porque no llego. Bueno, ¿no las felicitas? Felicítenlas a ustedes que para eso están. ¡Chau! Mira, Víctor. No, para, dale. Para, en serio. Bastantes problemas tengo como para que me sigas a la largo de la cabeza. No quiero hablar de vos, quiero hablar de mí. Si me vas a echar de cara el llamado de Paula... Bueno, para, para un poco. No te defiendas antes de saber de qué voy a hablar. Bueno, entonces decime. ¿Qué querés? Decime. ¿Qué querés? Bueno, yo no quiero quedar pegado. Nunca te pedí. Ya sé, ya sé. Pero va a pasar. No va a pasar. Ya pasó. ¿Y con eso qué? Parán, escuchame un segundo. Yo te voy a ayudar en la locurda. No te voy a vender. Menos mal. No, parán, porque yo no soy mucho, don Víctor. Puedo no estar de acuerdo con un montón de cosas que hagas, pero... Mandarte en cara no te voy a mandar. Ya sé. Bueno. Pero... Tampoco me pidas que sea tu cómplice porque no puedo. Porque ahí sí te voy a vender. No sé mentir. Se dan cuenta el toque. No sigo. Está bien. No sé si está bien o mal. Eh... Yo salgo con Mariana. Y... Mariana y Paula son las mismas. Yo no quiero problemas en el medio. Ok. Ok. Así que cuanto menos sepa mejor. Contame lo necesario para que no nos pisemos, pero nada más. Puede ser. No... No lo hago con mala voz. Bueno, está bien, eh. Está bien. No te hagas drama. Yo no te haré que te metas en tu historia y después puedas reventar vos. Ya bastante con lo que haces. Bueno. Gracias. Gracias. ¿Estás segura? Las chicas decían eso. Y no van a la cierra, no necesito. Además, como en el acarabón no se tiran todas las dudas. A mí mucho no me cierra. ¿Por? ¿Por qué no? Porque cuando vino acá tenía un montón de dudas y ahora que se le clara todo de golpe. ¿Qué tiene? La peso mejor, se la clara y listo. No creo. Che, ¿no viste la barata de paz? Eh... Está en la mesa de luces del cuarto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me trata de la relación hermosa como va a aclararse la la piel. Yo sé. ¿Qué querés que le diga? Nada. Vos no le digas nada de esto que hace conmigo y no me trajes. Y bueno, lo peor es que aguantar. Vamos a pasar con el marito otra vez, ¿todos? Y hace un distraído como hice yo con la chica. Todo bien. Todo bien. Sí, mostrarte la polencia. Sí, sí. Pero no tienen que disimular. Pueden hablar si quieren. Yo ya me acuerdo. No toquen a mi mamá. No, mi amor. A mí me sacas un peso de encima. En serio. No me quiero enterar de los secretos que después complican todo. Chau chicas. Chau. Hola. ¿No sabes? Mi hijo va a estar dando una diagnóstica por la quiebra de tu papá. ¿En serio? ¡Qué enorme! ¿No es para festejar? Sí, señor. Seguro. ¿A dónde me vas a llevar? ¿Qué? ¿Ahora? No, a ningún lado. ¿Por? No, porque tengo que arreglar un presupuesto con un cliente. Y bueno, vamos y después vamos a hacerlo por ahí. No. ¿Sabes lo que pasa? Que el tipo es un pesado. Se la paso hablando, hablando y seguro que me va a tener todo el día. Bueno. Tampoco te pongas tan mal. ¿Eh? En todo caso nos encontramos a la salida del estudio. Dale. Perfecto. O sea, es la de los planes que tengo para hacer. Dale. No. ¿Y tenés pensado qué vas a hacer? ¿A qué pregunta? ¿No la ves? ¿Está ahí con Víctor, quizás? No vino. No. Ah, pero recién salimos. ¡Pau! Sí, pero yo pensé que me iba a venir a buscar. Que ya hablé. ¿Él te dijo que iba a pasar a buscarte? No. No me dijo. ¿Y que ya te pinchaste de nuevo? No. Ay va. Bueno, entonces cambio la cara. Pepe. Ay tú tenés algo de mucho. Te quedaste por ti. No me damos. No, no me damos. Te extraño un montón. Pensé que no ibas a venir. Era una sorpresa supuestamente. Una sorpresa esperada porque Rob estaba la más ansiosa. La verdad es que un material está lleno de risas. Sí, sí, también. Es lo mejor que pudieron hacer. Sí, también, abafonía desde este rol. Ay, que padre quemaba tu filaña. ¿Por qué? Usted ya sabe que ella está muerta con él. Bueno, chicos, felicitaciones y yo vuelvo para acá hasta el día. Chau, bello. Chau, chicas. Nosotras también, no hice ya. No tengo apuro. Bueno, pero los chicos quieren estar solos y no se van a ganar los promos cercanos. Chau. Chau, chau. Perdonanos. Lo que pasa es que le sale un montón de todo esto. Dátelo ahí. Sí. ¿Me das un beso? Sí. Qué buena que le viste a Oscar. Estoy muy contenta. Yo también. De verdad, de lleno. Sí. Bueno, vamos porque tengo un montón de planes. ¿Pedales? Sí. No quedas esperando ni un minuto de eso. Entra aquí. No sabes, no sabes la carita que esto es un pavo, ¿verdad? Sí, siempre. No es mal que sabré que esto estaba muy preocupada, la verdad. Sí, pero esto es enchufado, ¿verdad? Bueno, que es que se arregló todo, no lo puedo creer. Sí. Lo que tenés que hacer ahora es no seguir metiéndote. Si ellos están bien, bueno, seguí bien ellos. El que no sabe qué hacer soy yo. ¿Y vos lo que te pasa? A mí no es siempre. Mi viejo. Uy, dejáte de hinchar con esa historia, papá. Ojalá que no me llame por muchos días. Sí, pero si no te llamas a empezar a hinchar diciendo todo el tiempo que está con ese pie yo. ¿Estás loca? ¿Tú seguro que viste con él? Papá. No sé mi caso. Pasé de cuando el viejo, no sé, se fue de viaje. Sí, María, que no pasó. Vos no podés seguir pensando todo el tiempo en eso. No. Qué peor haces, eh. Eso es re fácil de decir. No se puede hacer así nomás. Es mi viejo, ¿no? Sí. ¿Preparamos café? Eh, nada. Sí, se lo hacía conmigo. Bueno, tienes una carita de cansado. Sí, pero no te preocupes, está todo bien. ¿La sista es mejor? Sí, mucho. Bueno, contame. ¿Cómo te fue anoche para el cliente? ¿Con el cliente? Bien. Bien, la fuente. ¿Qué trabajo era? Una de unas fotos. Amor, ya sé, sos fotógrafo, mamá. Sí, tenés razón. Bueno, contame. Me encanta saber. Bueno, nada importante. Una foto. Para una empresa, nada más. ¿Vale para un boliche? Un boliche. No sé, Alejandra ayer me dijo que... Ah, sí. No, lo que pasa es que el boliche es el hermano. ¿Y las fotos para qué son? ¿Para el boliche? ¿Para la empresa? No, las fotos son para la empresa. Lo que pasa es que tuve que ir a boliche porque era de noche al tipo de convenio ir al boliche y no a la empresa porque si no... No, no. Sabía, me están variando. Te aburro con lo de mi trabajo, ¿no? No, al contrario. Me encanta. Claro. ¿Sabés qué? Que estos días estuve pensando un montón y me di cuenta de todo lo que yo te necesito a vos. Y bueno, además, aprendí un par de cosas. ¿Cómo? ¿Cuál es? A no ser tan caprichosa. A cuidarte más. No, no. Las que se tienen que cuidar son vos. Vos tenés que ir a tu casa a descansar un poquito, ¿sí? ¿Puedo descansar acá también? ¿O te molesta? ¿A mí? No. A comprarle.